Bueno gente, hoy es el tercer día en Londres, diría que es el sin ningún tipo de dudas el más especial para mí o el que más estaba esperando porque hoy juega la campeona de América Argentina contra la campeona de Europa que es Italia en Wembley que van a jugar por la finalísima y poder volver a ver a Messi en cancha, poder conocer el estadio Wembley en su interior ¿Qué más puedo pedir? Hoy va a ser un día simplemente épico, épico, es el que más estaba esperando acá en Londres pero bueno, las puertas del estadio se abren a las 17.45 creo y actualmente son las 8 de la mañana así que hay varias cosas por hacer, así que nos vemos más tarde, chau chau Ya estamos acá gente, ya estamos, Wembley allá al fondo lleno de argentinos, vamos Argentina carajo ¡Gracias! ¡Gracias! Muchachos, se los digo honestamente, esta experiencia acá en Wembley no solo que es increíble, sino que me enseñó a quitarme este complejo absurdo que tenemos los argentinos de pensar que este es el territorio enemigo, que los ingleses son los enemigos esto pasó hace 40 años gente, 40 años, hoy está lleno de gente de Inglaterra letando por nosotros con nuestra camiseta esto es lo que somos, miren, miren esto, somos locales en todas partes, no importa si somos propios argentinos, indios, alemanes, rusos, ingleses, lo que sea todos hoy somos Argentina, basta de rivalidad, basta, por favor chicos, estoy en este hotel porque justo pudimos conseguir a un chico de Chile, justo lo cruzamos por la calle que venía a alentar por nosotros acá en el estadio y que nos dio la amabilidad y la gentileza de poder dejar nuestras mochilas acá en el hotel porque no nos las dejaban pasar al estadio, así que bueno, ya incluso en unos 20 minutos ya abren las puertas así que tenemos que ir echando putas y encima a él le cobraron 400 libras la noche para poder estar acá en esta fecha en particular 400 libras, hagan el cálculo, es increíble la plata que es, te rompieron el culo, pobrecito pero bueno, el tipo súper amable se llama Claudio, así que de verdad, de corazón Claudio, muchas gracias por dejarnos las mochilas y ahora vamos a ver a Messi levantar la copa Mis expectativas, ya haciendo acá la fila para entrar a la cancha 2 a 0, Messi y Martínez ¿Goles? ¿De quién? ¿Cómo salimos? 2 a 1 ¿Cómo salimos? 2 a 0 los 2 de Messi, por favor mandame este video si después llega a pasar Pero estoy en la historia ¿Cuántos salimos? 2 de Messi ¿Cuántos salimos? 2 a 1, 1 Messi, 1 Di María 1, 1 Messi, 1 Di María Dale ¿Cómo salimos? ¿No comprende? ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? Miren esto, por favor Somos locales Inglaterra, que estamos en la loma del culo ¡Mentira! Mirá esto Por favor, es un placer Y la cantidad de gente que hay sin entrar Mirá esto acá abajo Es un inglés Y ya lo ve Y ya lo ve Y ya lo ve El que no salta Es un inglés Y ya lo ve En serio gente Esto es increíble La 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 El que no salta No va al mundial En serio gente La experiencia que estoy viendo acá es increíble Y no me quiero imaginar lo que debe ser una copa del mundo Y ya lo ve Y ya lo ve Y ya lo ve Y ya lo ve Como locales otra vez Y ya lo ve Y ya lo ve No me quiero imaginar lo que debe ser un mundial Muchachos Esto es increíble De momento Tu experiencia Increíble Es una locura Ella se está preparando para Julián Álvarez Y la estoy La estoy preparando psicológicamente para eso No puede ser 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 Carajo Mira esto Por favor Por favor Por favor Simplemente Vean esto Se puede pedir algo mejor La casa del fútbol Wembley Wembley El mitiquísimo Estadio de Londres Uno de los más grandes del mundo ¿Qué más puedo pedir? Simplemente gracias por todo Mientras que vemos que el estadio se va llenando poco a poco Quiero dar mis pronósticos Creo que vamos a ganar 2 a 0 contundentemente Goles de Messi y Lautaro Martínez Pero de paso Contemplen lo que es este estadio Por favor Except si va a ganar 3 a 0 contundentemente Univ Handsome Univ Handsome Univ Handsome Univ Handsome Univ Handsome ¡Gracias! ¡Por fin! ¡Por fin Argentina ya ha salido a hacer la entrada en calor! ¡Vamos Argentina carajo! ¡Hoy vamos a levantar la copa! ¡Vamos Messi! ¡Vamos default! ¡Vamos Toro! ¡Vamos Dybala! ¡Vamos todos! ¡Vamos Dybu carajo! Tenemos a la Pulga Messi que es aquel que tiene la pelota Di María acá abajo ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Jueguen desnudos pibes por favor! ¡Hagan goles con la pija! Estamos a unos minutos nada más Comienzo del partido Los jugadores ya se fueron al vestuario Vimos la entrada en calor Ya vimos a Messi, al Toro, a Dybala ¡Ajulianadores! ¡Ajulianadores! ¿Cómo estamos? El estadio se va a llenar Cuando el partido ya haya empezado Porque parece que hay alguna traza afuera Pero guau gente Qué expectativa, qué escenario, qué emoción Esto es increíble Esto es demasiado Más de lo que quería Un espectáculo Simplemente envidia Una finalización El estadio se va a llenar Y la gente que se va a llenar El estadio se va a llenar Y el estadio se va a llenar ¡No, no, no, no! Y la gente que se va a llenar Es un espectáculo por la nacionalidad de Argentina. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. increíble entretiempo casi 30 minutos del segundo tiempo Argentina gana 2 a 0 es un paseo un paseo esto esto es un paseo es un paseo esto no lo están viendo ni cuadrados hijo de puta, un paseo hermano, que paseo lo estamos dando por favor que espectáculo y después viene el boludo de Mbappé a decir no, es que ustedes juegan con Venezuela esta es la escaloneta papá esta es la escaloneta papá que espectáculo por favor ahí está, ahí viene ahí está, dale, dale, dale nooo es un respiro boluda, merecemos estar ganando 5 a 6 a 0 2 a 0 es un chiste ya lo es la que nos anda es un inglés ya lo es ya lo es hey, basta hola, hola, hola hola, hola, hola cada día te quiero más soy argentino en sus sentimientos no puedo parar hola, hola, hola hola, hola, hola hola, hola, hola cada día te quiero más hola, hola, hola 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 hola, hola hola, hola hola, hola hola, hola 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 ¡Ale, la luz! ¡Ale, la luz! ¡Ale, la luz! ¡Ale, la luz! ¡Te amo, Argentina! ¡Gracias por esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, carajo! ¡Somos campeones! ¡Dale, carajo! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Esto fue un mero paseo Esto fue más que un entrenamiento No hubo rival acá ¡No hubo rival! ¡No lo va! ¡No lo va! ¡No lo va! ¡No lo va! ¡Imposible pedir más que esto! Simplemente imposible Ahora voy a ver en vivo a Messi levantar una copa ¡Increíble esto! ¡Increíble, hermano! ¡Por favor! ¡Gracias, Argentina, por esto! ¡Gracias, Messi, por ser argentino! ¡Gracias, Toro! ¡Gracias, Dybala! ¡Gracias, Caloni! ¡Por favor! ¡Gracias a todos! ¡Vamos, Leo, Torajo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo, querido! ¡Te amamos, Leo! Gracias por ser argentino Te amamos Leo Te amamos Leo, gracias por tanto ¡Vamos, vamos! ¿Qué es eso? Leo, Messi levantando una copa en vivo, muchachos ¿Qué más se puede pedir aparte de esto? Por favor, qué alegría ¿Qué más se puede pedir aparte de esto? ¿Qué más se puede pedir aparte de esto? Con mis amigos de Indie decimos ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Vamos, Argentina! La gente se está yendo rápido, pero nosotros... ¿Vos tienen algún apuro en Indie? Pero nada, yo me instalo acá, yo de acá no me muevo nunca más mi puta vida Me van a tener que venir a sacar los tiros, si no no me sacan nunca más acá Vamos Leo, gracias por tanto, gracias por ser argentino, te amamos Gracias Gracias por tanto Leo Gracias por tanto Leo Ahora el objetivo de noviembre, vamos Leo Gracias Leo, gracias por tanto Leo, te amamos Gracias, simplemente gracias Mi palabra se cumple, yo dije, yo me quedo hasta que me echen y me echaron Literal, ya prácticamente no queda nadie, fui prácticamente el último en irme Las palabras se cumplen, pero yo lo vi a Messi levantar la copa Ya lo ve, el que no salta, es un inglés, ya lo ve Ya nos vamos despidiendo poco a poco del estadio Gracias Wembley por esta alegría Gracias Messi, gracias Scaloni, gracias a todos Y bueno, tenemos que ir encarrando Escuchame, tenemos que ir para aquel lado Tenemos que ir a buscar las mochilas a la casa de nuestro amigo chileno Qué alegría hermano, qué alegría Qué alegría, por favor Wembley, hasta vernos otra vez Wembley Wembley, hasta vernos otra vez, la puerta de nuestro amigo ¡Vamos! 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 Bueno, estoy grabando esto poco más de una semana después del partido, pasa que no había tenido tiempo antes de grabarlo me encuentro en el aeropuerto de Madrid ahora mismo voy a salir para Málaga y bueno, me quedó un video de calculo unos 23 minutos final increíble. Fueron sólo 23 minutos lo que vieron de una experiencia de todo el día mínimo unas 10 horas que vivimos ahí con mi prima, con un montón de gente que nos cruzamos, con gente de India, alemanes chilenos, un montón de gente de diferentes partes del mundo que venían a alentar por nosotros y fue increíble. Seguramente a lo largo del video les dejé el Instagram de algunos de estos chicos que se acercaron y colaboraron conmigo por lo menos con una foto o haber saludado en video, lo que sea así que si gustan, síganlos fue una experiencia increíble y no me quiero imaginar lo que debe ser vivir una copa del mundo. Lamentablemente no pudimos conseguir entradas para el mundial, sobre todo mi prima que es la que he intentado conseguir está agotado todo lo que es Argentina está agotado, es furor Argentina que alegría que alegría, fue realmente impagable todo lo que vivimos acá así que bueno gente, espero que hayan disfrutado este video muy muy especial para mí que no tiene nada que ver con la temática del canal y nos veremos en un siguiente video de estas vacaciones que estoy teniendo acá en el extranjero así que nos vemos más tarde gente chau chau